Cuando el cielo en coro se despejará Que cubre mi piel bajo Dejando huellas Mi hogar he dejado en busca de luz Las montañas que velan a mi lado Vea sus pies y manos cubrijan un manantial Con fuerza de vida poder jugar Los pasajeros al despejar Al leerse el lugar vital El santuario y el bosque poder flora El orgullo de muchos seres Humanos comparten tu viejo escolar